Hola, mi nombre es Jorge Allende Maldonado y el de mi compañera es... Adli Mendoza. Y somos estudiantes de farmacia de la escuela MCPHS University y hoy les vamos a estar hablando sobre la presión arterial. Viva saludable y cuide su corazón. Aprenda con nosotros a cómo controlar su presión arterial alta. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión de la sangre que presiona las paredes de las arterias mayormente en el corazón. ¿Por qué debe usted preocuparse por la presión arterial alta? La presión arterial alta a menudo se conoce como el asesino silencioso porque muchas personas la padecen pero no lo saben. Las personas que no reciben tratamiento para la presión arterial alta pueden enfermarse gravemente o incluso morir. La presión arterial alta puede causar insuficiencia renal, derrame cerebral, ceguera y ataque al corazón. Ahora les voy a estar mostrando cómo tomar o medir su presión arterial pero antes de eso les voy a estar dando unos puntos importantes cuando se vaya a medir su presión arterial. Necesita estar relajado, sentado, con los pies en el suelo y la espalda apoyada en la silla al menos por cinco minutos antes de tomar su presión arterial. Debe evitar la cafeína o bebidas que contengan cafeína como por ejemplo el café, evitar hacer ejercicio o fumar al menos 30 minutos antes de tomar o medir su presión arterial. Recuerde orinar antes de tomar su medida. Bien importante que ni usted ni ninguna otra persona debe hablar durante ese periodo que usted va a estar descansando o cuando se esté tomando la medida de su presión arterial. Bien importante es que si tiene alguna ropa en el área donde usted va a hacer su medida pues tiene que ser removida para tomar la medida. Y estas medidas deben ser tomadas estando sentado o acostado. Bien importante utilizar un dispositivo que sea recomendado por su proveedor, su médico o un farmacéutico. Ahora les voy a estar mostrando cómo lo va a estar haciendo. Este monitor es un monitor de la muñeca. Hay otros monitores que son para el brazo. Así que si tienes ropa en el área, removerla. Voy a colocar el dispositivo en la muñeca. Lo voy a ajustar. Bien importante que si está utilizando el de la muñeca deje al menos un centímetro de espacio desde la palma y la muñeca. Y le da al botón de encendido para tomar su presión arterial. Recuerde estar sentado con la espalda apoyada y el codo en una mesa apoyando para tomar la medida. So, mi presión fue 122.85 y mi pulso 99. Ahora mi compañera le va a estar explicando qué significan estos números. Saludos. So, ¿cómo interpretar los resultados? Conozca sus números. La presión arterial se mide con dos números. El número superior, el cual podemos ver aquí un ejemplo de un dispositivo recomendado para medir la presión arterial. El número superior es la presión arterial sistólica con las abreviaciones SBP. ¿Qué se mide en milímetro de mercurio? Mide la presión en las arterias cuando late el corazón. El número inferior es la presión arterial diastólica con las abreviaciones DBP en milímetros de mercurio. Mide la presión en las arterias cuando el corazón descansa entre latidos. Mientras el número inferior a lo último es el valor de tu pulso. En esta tabla tenemos en resumen las diferentes categorías que se clasifican esos resultados y en trinormal, elevado e hipertensión. Para una presión arterial baja, la sistólica sería el valor menor de 90 milímetros de mercurio o la diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. Cuando tienes el valor normal de tu presión arterial es menor de 120 milímetros de mercurio y tu diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Elevada, cuando te dice que tienes la presión arterial elevada, es que tu número de sistólica, tu número este y superior es 120 a 129 y tu diastólica, tu número inferior, es menor de 80 milímetros de mercurio. Una persona catalogada como que tiene hipertensión se cataloga en dos estados. Estado 1, 130 a 139 es tu sistólica o diastólica de 80 a 89. Estado 2 es cuando tienes la sistólica mayor o igual a 140 o tu diastólica, tu número inferior, menor, mayor o igual a 90. Pero ¿cómo tú puedes identificar cuando tienes síntomas de presión arterial baja? Eso que es menor de 90 o en tu sistólica, o tu número superior, o tu diastólica, que es tu número inferior, en tu dispositivo menor de 60. Puedes experimentar mareos, visión borrosa, fatiga, dolor de cabeza, falta de concentración, latidos rápidos del corazón. Si tienes uno de estos síntomas, ¿qué debes hacer cuando te ocurre esto? Necesitas pararte lentamente si estás sentado o acostado, ya que puede ayudar a aliviar los síntomas y te puede disminuir la probabilidad de que te caigas. Coloca una pizca de sal debajo de la lengua, puede ayudar a aumentarte la presión. Comer comidas pequeñas con más frecuencia, usar medias de compresión. Beber, tomar más líquidos, por ejemplo, agua, mantenerte hidratado. Hacer ejercicio regularmente para promover el flujo sanguíneo. ¿Pero qué ocurre cuando es el lado contrario? Que tienes una crisis hipertensiva. Significa que tienes la presión arterial muy elevada. La crisis hipertensiva es cuando la presión arterial es de 180 sobre 120. O sea, tu número superior, este valor de aquí, es de 180 y tu número inferior es de 120 o más. Si su presión arterial es inusualmente alta y tienes alguno de estos síntomas, dolor de cabeza severo, sangrado nasal, problemas de visión, dificultad para respirar o fatiga, dolor de pecho, golpes en el pecho, cuello o oídos, sangre en la orina, latidos irregulares del corazón, inmediatamente llamar al 911 o a tu doctor. Bien importante, recordar siempre tomar tu medicamento como tu doctor te lo ha indicado cada día. Ahora le estaremos hablando sobre cómo puedes controlar mejor tu presión arterial. Algunas alternativas que puedes llevar en tu diario vivir para mantenerte en control. Intente adelgazar si estás sobrepeso. Haga ejercicios al menos de 90 a 150 minutos a la semana. Incluya más frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa con contenidos reducidos de grasa saturada y totales en su dieta. Reducción de la cantidad de sal menos de 1500 miligramos al día en su dieta. puede considerar visitar un nutricionista para adecuar un plan de dieta, evitar el alcohol o beba menos de dos bebidas diarias si es hombre y menos de una bebida si es mujer. En las personas que fuman, trate de dejar de fumar. Eso ayudará a disminuir su presión arterial y de prevenirlo de enfermedades cardíacas. Tome sus medicamentos como fue recetado y la meditación y el descanso ayudan a bajar también la presión arterial. Ahora mi compañero, Jorge, le estará mostrando algunas imágenes sobre de algunos platos que puede llevar a cabo cada día con un balance adecuado de nutrición. Pues aquí le estaré mostrando algunos de los platos en los cuales usted puede realizar en su casa. Aquí tenemos las frutas, los vegetales, la parte de los cereales y la parte de las proteínas. Aquí le estoy mostrando cómo usted debería dividir su plato, frutas, granos, vegetales y proteínas. Tenemos otro ejemplo con granos, frutas, vegetales y este podría ser de almuerzo o cena donde tenemos las proteínas, vegetales, frutas. Además de esto, ¿qué otras medidas puede usted seguir para reducir el riesgo de problemas de la salud derivados de la presión arterial alta? Bien importante medir su presión arterial todos los días al mismo tiempo, a la misma hora. Haga modificaciones en su estilo de vida, como ya le hemos explicado, la comida, en ejercicio, tome sus medicamentos como su doctor lo indica. Tenga todas sus vacunas al día y hable con su proveedor de salud. Todos estos pasos le ayudarán a prevenir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrame cerebral, insuficiencia renal y muerte. Recuerde siempre cuidarse y pregunte a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga. Estamos aquí para ayudarle. Cuídese y sea fuerte. Gracias. Gracias.